La discoteca de la gente joven Radio Capital Oigo Radio Capital En Capital presentamos Rock a la Rolling Rock a la Rolling Un monumento al sonido Con el ritmo pesado De los Rolling Stones Rock a la Rolling Con las chicas de Honky Tonk en concierto Con las chicas no, la canción Charly's good to know it is 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 Charlya's weird to know it is 暇 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!